Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Vuestra fe en Dios había corrido de boca en boca, de modo que nosotros no tengamos necesidad de explicar nada, ya que ellos mismos cuentan los detalles de la visita que os hicimos, como abandonando los ídolos os volvisteis a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y vivir aguardando la vuelta de su Hijo Jesús desde el cielo, a quien ha resucitado dentro de los muertos y que os libra del castigo futuro. Palabra de Dios Comentario a la segunda lectura La comunidad de Tesalónica, formada por fieles convertidos principalmente del paganismo, aceptó el mensaje evangélico propuesto por el apóstol Pablo de modo radical. Su honestidad cristiana y su profunda fe llegó al conocimiento de todos, produciéndose una verdadera irradiación misionera, por lo que el apóstol Pablo da gracias a Dios.